Arranca la recta final del show, ¿con quién con él? Con Aldo Sechi. Hola amigos, aquí les habla Aldo Sechi, una vez más por Show Animal, en Canal 8. Para todo el pueblo de Córdoba y todos los lugares que tiene al alcance este maravilloso canal. Te cuento, nos preguntan, ¿qué hago si mis perros se pelean? Bueno, cuando los perros se pelean, vas a tener en cuenta dos cosas. ¿Lo hacen en tu ausencia o lo hacen cuando tú estás presente? Generalmente nos pasa que cuando salimos al patio, nuestros perros se pelean porque nosotros salimos al patio, porque de alguna forma compiten y se ponen celosos y compiten por nuestro cariño. Bueno, si fuera ese el caso, lo que te voy a enseñar es, el liderazgo entre los perros es lineal. Por ende, ¿va a haber uno arriba o va a haber uno abajo? Y el humano sí o sí debe estar arriba. En el humano, las jerarquías son más bien de onda piramidal. O sea, tenés gente arriba, gente abajo y a los costados. En el perro, no. En el perro se está arriba o se está abajo. Por ende, esos perros que tenés en el patio, unos mandan y otros obedecen y no hay amigos ni términos medios. Por ende, cuando vos sales al patio y el perro, viene el líder y el más sumiso, el que está abajo en esa escala jerárquica, viene por tu cariño, este le va a poner lo que le llamamos, hablando mal y pronto, un tatequieto. Y lo va a morder, le va a tirar un tarascón, que muchas veces el otro va a gritar como si lo hubiera mordido fuerte, que no es que lo morde fuerte, sino que es un cut-up, que quiere decir un corte afuera, que es una señal de apaciguamiento para la agresión del líder se detenga. Pero generalmente, y como te debe pasar, lo malinterpretas. Vos pensás que tu perro, este perro es malo y que el otro es buenito. Entonces, ¿qué haces vos? Lo retas al que acaba de morder, por más que no haya sido un ataque feroz, porque eso no le puede pasar. Si los perros ya realmente se atacan y se trenzan en lucha, lo que debes hacer es separarlos. Pero si cuando se trata solamente un tatequieto, debes dejar que ellos se resuelvan. Cosas que generalmente no hacemos. Nos involucramos en la lucha y retamos al más dominante y al más sumiso de esa forma, lo hacemos crecer porque al dominante lo hacemos bajar. Al nivelar la jerarquía, este problema se potencia y los perros se empiezan a pelear más ácidomente y sobre todo cuando estamos nosotros presentes. Por eso te digo que tengas cuidado y que dejes que la relación fluctúe según ellos la establezcan. No te metas para nada. Y lo que sí debes hacer es respetar la jerarquía. Si está el líder, lo saludas primero el líder. Y si no puedes saludar al subordinado, no lo saludes. Si le vas a dar el comer, primero el líder. Si alguien va a entrar a la casa, primero el líder. Siempre va a ser primero el líder. Al hacer eso, vas a hacer una diferencia. Ya sé que en tu mente eso está mal, pero eso desde el punto de vista humano, desde el punto de vista perro uno, es lo correcto. Haciendo la diferencia, vas a evitar ese problema. Espero que te haya gustado el consejo que te di hoy. Recuerda, tenés una inquietud, llama a la producción, que la producción me lo pasa y desde acá te trataremos de dar una solución, como no puede ser de otra manera, por Canal 8 a través de Show Animal. Aldo Seches, quien te habló, te mando un fuerte abrazo y recuerden, sean respetuosos con sus perros. Bye bye, nos vemos. Y cuando queremos cuidar la salud de nuestras mascotas, llamamos a un experto que nos diga cómo hacerlo. Le damos la bienvenida al doctor Rubén Honorat. Hola familia, buen día. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Voy a comentar, atendí ahora en estos días, la verdad que fue un hecho feo, pero viene al caso para contarles un poco qué es lo que significa un proceso de inmunización o de vacunación de los perritos. Son dos hermanitos que son vacunados con una primovacunación, o sea, una sola vacuna y no se le hace más vacuna. Primero se enferma uno con un cuadro gastroentérico, digamos, sale rápido. En 48 horas cambia su sintomatología, se mejora, cortan los vómitos, disminuye la diarrea y su ánimo es bueno. Al otro día amanece el hermanito de este cachorro con decaimiento y empieza con vómitos y a las 12, 14 horas con diarrea. La señora me trae el hermanito, a que yo lo vea, sospeche de algo viral. Lo que pasa es que cayó un día sábado, entonces digo, bueno, vamos a medicarlo. Hicimos la medicación correspondiente y le digo a la dueña, vamos a sacarle un poquito de sangre para ver a ver si este cuadro es viral o de qué se trata. Y efectivamente le sacamos sangre y dio que era un cuadro viral. Bien, bien, bien parvo viral porque los blancos habían bajado a 400 blancos, no se podía hacer el recuento de la fórmula de la serie blanca. Entonces, y termina muriéndose el perrito porque realmente lo agarró muy mal, muy mal y fue fulminante. Al margen de esto, digamos, ¿por qué cuento esto? Para tratar de explicar qué diferencia que hay en este caso dos hermanitos vacunados en el mismo momento con la misma vacuna. Y ustedes fíjense en qué diferente que reaccionaron ante la enfermedad. Por eso, concluyendo, el proceso de inmunización es un proceso, no es una sola vacuna. Por eso se hacen vacunas, refuerzos y se debe respetar esto. No dejen de hacerlo porque termina complicándose cómo le pasó a este caniche. Así que no se olviden, por favor, de respetar los planes de vacunación. Que su veterinario de confianza le va a decir o indicar cómo debe ser el plan de vacunación. Espero que haya servido este comentario, que sea algo útil para que vacunemos a nuestros cachorros y que no se nos enfermen. Porque si mascotas felices, nosotros estamos felices. Hasta un próximo programa y muchas gracias. Y vamos llegando al final de este Show Animal, el programa dedicado a los animales y hecho íntegramente en Córdoba. Nos vamos, Oscar. Mirá, Alejandro, no sin antes quiero dedicarle, decirle un gran gracias a mis amiguitos, a mis nuevos amiguitos, que siempre vienen, se llegan y me dicen, te vimos, Oscar. Desde allá, para todos esos chicos que vienen y me dicen, gracias, gracias para ustedes, gracias por ser mi amigo y será hasta la semana que viene. Así será, familia. Los esperamos sábados, 10.30, domingos, 11 horas, aquí en Tele8. Como siempre, Show Animal. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana.